Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú qué tal? Bastante bien, bastante bien aquí también. A pesar de todo lo que no llueve. Ah, sí, ¿no? Como si el tiempo también se volvió muy inestable. Cierto, tiempo incierto. Así que sí, nos tenemos que acostumbrar. Bueno, no acostumbrar, sino a hacer con todo eso. Bueno, yo escribí un cuento. Muy bien, lo que te tocaba. Esto se llama Tosca, Mi amor. Ok. ¿Lo anotás? Sí, Tosca. Tosca, coma, una coma en la virgul. Sí, mi amor. Mi amor. Ok, ya está anotado. Cuando quieras. La cita era en la Toscana. Una casa cerca del mar que recordaba aquella ciudad de Italia, dejada años atrás con el corazón agritado. Esa ciudad ahora dormida que volví a visitar porque querías verme. Había que caminar muy juntos para poder pasar entre tanto enredo de esquinas, puertas, patios y balcones. En esa época no existían las palabras para mí porque no llegaban a ser articuladas en mi alma entre tantas calles angostas donde había que aprovechar el aire para que no escapase sin medida de las bocas antes del esperado beso. Frente a la posibilidad de volverte a ver el pasado me atravesaba filoso y me acosaba la pregunta de cómo volver a amar a la que fui en aquellos tiempos donde el amor llegaba hasta lo más hondo de una respiración sibilante, por donde salía el aire prisionero. Como un gemir buscando no se sabe bien qué paroxismo. La distancia no se paró por un largo tiempo. Se interponía ahora y era difícil pensar alguna cosa cuando todo el tiempo fue el evitar no tener el otoño de una hoja cayendo de los árboles en esas noches con frío de piedras sobre las veredas. Lo recordaba todo, las íntimas ventanas sin cortinas, tantas alcobas en las que dormimos, aquella biblioteca y la luna del espejo oval colgando su costado y los libros por el suelo dulcemente caídos. A lo lejos, la visión de algunas colinas soportando la caída del sol y el peso de las estrellas, siempre inmutables, se escuchaba de a ratos el silbido de los trenes y tintineaban los farolillos de verbenas, mientras la música salía de las bocas abiertas de las tabernas y los árboles encendidos con lucecitas de colores resplandecían con fugaces resplandores que no alcanzaban a cerrarme los ojos. Todo era fuego en aquel tiempo, exhalación, latidos de ondas calientes, la gracia de los años, la maravilla de ofrecerle al amor cualquier penumbra, la de un coche, la de una esquina solitaria, la de un teatro. Aprendimos a descansar en nuestros hombros y a descender por los costados del cuerpo como si fuese un río, a entrelazarnos en las ramas del sueño para volverlo dulce, espantando a la muerte por esa estrecha galería que recorríamos hasta llegar al salón, al salón donde se deslumbraban los ojos frente a los amigos, junto a la chimenea, donde estabas también tú, siempre con un libro en la mano, dejando en el aire pensamientos que todos escuchaban, o tus versos, los cerrabundos visitantes de la noche. Atrás del salón estaba el dormitorio con tu leche y los sueños escapando de la almohada, el huésped melancólico que se movía silencioso por la casa, pero no quedaron huellas en el polvo y hay sombras que no están y las paredes despobladas denuncian el silencio de la ausencia. Me dijiste que venga a visitarte y estoy aquí, pero no supe qué decir al verte. No fueron tus cabellos blancos, sino que vi más noche en tu frente. Fue solo un instante el encuentro con tu imagen y rápidamente entré a tus viejos rincones como en otro tiempo, un poco más doblada, como la maravilla de los viejos olivos que permanecen en el tiempo, para que me abracen nuevamente tus raíces en la apretada oscuridad inmóvil de tu casa y poder descansar tranquilamente un rato, como cuando el sol se deja caer en los hombros húmedos de la noche. Y aquella pregunta que me hacía de cómo recuperar a la que fui se desvaneció sin ninguna respuesta, porque era en el presente donde estaba el pasado que se había perpetuado, no el ayer, sino esta presencia que no es recordar, donde todo vuelve a tener la misma claridad con otra intensidad, es como un viento que acaba de nacer, que no tiene edad, se vuelven a abrir las compuertas y el tiempo salta, yo pierde su importancia, esos lunas de chispas que alumbran el cielo y el abismo. Entró la noche con todos sus árboles, con todas sus sombras, ¿O acaso el nacimiento no es el mismo latido que la muerte? Estaré este tiempo contigo porque nunca me fui, te llevé conmigo en algunos gestos, en algunas palabras que siempre vuelven, porque estuviste una vez en mi vida. Serás mi isla de amor por un rato, antes de que me vaya y vuelva a escaparme nuevamente, pero me has pedido que venga porque querías verme, tal vez para que me invites a ser tu tosca una vez más, la que se entregó a otro para guardar su amor, la misma que después mató y murió, pero cómo explicarte en ese tiempo lo que no entenderías, que yo quería otra forma del amor, no tan posesivo porque me estaba ahogando, pero no encontré otra manera de convencerte que debíamos separarnos un poco, para que pudiésemos vernos y volver a ser dos como antes, cuando recién nos habíamos conocido. Ahora estoy aquí otra vez, en tu país, iremos a ver la ópera que tanto te gustaba y reviviremos desde la penumbra de un palco del teatro nuestra historia, donde otra vez veremos, sin verla, pasar la muerte. Afuera, la ciudad oscurecida, parecía una manzana mordida por las ventanas encendidas de las casas, en la sala, música y luces. Un sonido apagado de los músicos afinando sus instrumentos no llegaba entre las cortinas adornadas con oro falso y rojos terciopelos y un fingido amor, un amor que se daba en letra muerta, un amor representado, aunque aparentemente cantaban con el corazón sangrando. La voz cortaba el aire en sus agudos y un grito agonizante llegó hasta la sombra de nuestro palco, como el don de un amor verdadero, sin palabras, sin gestos ensayados, solo sucedía, era nuestro grito enmudecido, en un temblor donde vimos pasar toda nuestra historia, pero la vida fue la nuestra, la que no tiene representación. Muy bien, bravo. Y ahí termino. Muy bien, nuestra vida que no tiene representación. Sí, sí. Claro, claro. Es mi vida, ¿no? No es representación. Sí, 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 es mi vida. Y no podrá ser contada tampoco, ¿no? Sí, lo que se vive se cuenta distinto, ¿no? No es lo mismo. Algo se pierde ahí, ¿no? Bueno, se crea otra cosa. Se hace otra cosa. Se hace el relato, ¿no? Se hace el relato, pero lo que... ¿Pasó? ¿Pasó? Pero es interesante, ¿no? Como jugaste y trabajaste lo del tiempo ahí en el cuento, ¿no? En ese pasado que estaba en el presente. Y sí, porque no... No pasa siempre así, acaso, cuando hace mucho que no ves una persona y de pronto te encontrás con ella y es como si no hubiese pasado el tiempo. Dicen... Dicen, ¿no? Ah, estás igual, son las mismas. Claro, que parece que es uno que para encontrarse con el otro pues vuelve, ¿no? A ese lugar anterior, ¿no? Hay una cosa así que... Vuelve a ser aquí, ¿no? Ahí. Como si no retomar en ese punto de separación la historia, ¿no? Uno se encuentra con el otro y decimos, ¿por qué, no? Es así tan como automática en la cuestión, ¿no? No hay yo ahí. Hay un automatismo, ¿viste? Que dice que el yo es solamente un haz de luces que nada, que son reflejos, ¿no? Al estar en ese lugar es otra la historia, ¿no? Se crea otra historia. Bueno, y otra vez vuelve la penumbra y el amor en la penumbra, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Plena Penumbra. Sí. Mirá, qué rápida. Ah. Plena Penumbra. A ver qué dice. Bueno, empiezo con otro recuerdo. Ajá. Con los ojos abiertos, sin saber, me quedaba mirando la rama engalanada con la flor del manzano que, blanca como la nieve y tan juntas, perfumaba en el aire. Había un olor a incendios juveniles saliendo de tus labios cuando la luz atravesaba el mediodía y todo era un latido acelerado. La rama se doblaba con el viento y la flor del manzano me miraba estremecida al tiempo que caían pétalos a mis pies de pájaro inventado como cae un vestido sin edad desafiando el silencio. Dame tu fruto, dame, que le daré algún nombre que rime con recuerdo. algún verano desplomado por la naturalidad del tiempo hablará en voz muy baja del calor de los cuerpos y pronto se escuchará el ruido torrencial de algún coche rasgando la penumbra. La noche brotando de la bruma se hará azul blanca y volverá aquel perfume salpicado de humo estrellándose en los muros piedras sobre piedras amparando solerades humanas. Una semilla de vida desparramada dormirá en la espesura al borde de los sueños y será cruel el campo devastado. Se irán los pájaros del bosque en busca de comida y yo te pediré como en un canto dame tu fruto, dame, que le daré algún nombre que rime con recuerdo. Es un lindo homenaje, ¿no? Entonces, bueno, leo otro. Hay donde buscar en el invierno flores. Un cisne benigno me arropa con sus plumas. Pero hay donde buscar en el invierno flores. Donde buscar el sol con su calor y sombras en el piso. Todas las casas están en pie pero mudas y frías. Resisten el viento que golpea del sur o del oeste juntando mares y montañas en un canto desprendido del espíritu que descuidado me frecuenta y al mismo tiempo se demora en una nube mientras el día se me escapa dulcemente. Dudando empiezo el día y entro en contradicción conmigo misma porque quisiera volar como esos pájaros que ayudan al cielo a definirse, a los que miro en los surcos que trazan en el aire con la intención que lo elevado aposente en mis manos y puede estrechar otras manos la de algún constructor que esté en la tierra cuando mis ojos se junten con el suelo. ¿Más llegará aquello que yo quiero? Interrogo a la altura. Quizás sea posible. Suena la hora en la campana conocida de la iglesia que atrás de un sillón marca las horas y todo toma una apariencia embellecida. Ya no se pierden las imágenes aunque los días palidecen y el genio de la lluvia anda rodando. La amplitud de la ciudad surge distante y nadie cruza por las calles que se pierden. Una tranquilidad oscura se me escapa y se detiene en el gris de esta estampa del tiempo a prisa consumido. Me hizo pensar a Pavese ¿no? Ajá. Al principio y al final. Ajá. No sé, algo de la algo de la tranquilidad de... Dice un tiempo a prisa consumido ¿no? Un tiempo a prisa esta estampa del tiempo a prisa consumido. Ajá. Un blanco inalcanzable Venía la pandilla de condenados remando por el río. Batían los remos en el agua aceptando la prueba sabiendo que iban a ganar. La fuerza estaba en ellos mismos pulmón de oro y pétalos de rosa en las festividades del agua siempre tirando hacia su molino. Ningún rostro delataba el esfuerzo de vencer la superficie. No está aquí no está aquí gritaban en su repetición los golpes de los remos lacayos insensatos bordando la escenografía de la condena. Un peñasco asomando entre las brumas y todo a punto de caer todo perdiéndose en círculos que se alejaban hasta que el agua se volvía al Asia como cabellos mojados por la lluvia. Era una cortina de invierno y nubes interponiéndose un horizonte nublado en una finitud que corría con el tiempo de un giro que duraba un día y era imposible encontrar una igualdad entre segundos. Me tocó una ventana desde la que veía cómo se inclinaban al sur y al norte en una parsimonia disparatada que ordenaba de adentro hacia afuera el arriba y abajo y todos los labirintos a punto de licuarse caían en el agua verdadero mareo de la vida. Un nombre para recordar lo que éramos nosotros y manuscritos memorias incunables borrándose y yendo a parar al reino de los tachados que sin edades ni academias se hundían sin ver la cultura velada ahora por el dirubio de razones no compartidas cada uno queriendo hacer su crónica sin precio a su cabeza lástima de búsquedad lástima de búsquedas lástima de búsquedas y registros que se perdían en el humor acuoso que insuficiente empañaba el cristal de la mira que apuntaba corrida como se corren los líquidos del cuerpo frente a la presión que pide por la vida todo numblándose en el tiempo por el tiempo que empujaba colosos ogros célebres que disponían su destino de coronas frente al blanco inalcanzable del disparo desviado por maniobras oxidadas que nunca se terminan de aprender perdidas como un sueño olvidado pequeño hacedor de un destino equivocado el equivocado te lo rompe todo en una pequeña palabra que ya te da vuelta vamos a ver noche estrellada la noche estrellada mira el cielo tiene miedo de la noche de ese silencio lleno de murmullos cuando los ojos se llenan de recuerdos y una invasión de ópalos se cuelga en la mirada levanto la cabeza y veo un nido de luciérnagas rodando por el cielo cruzando todos los signos zodiacales mientras un aerolito cae sin mirar a nadie de la elipse cerrada de los astros y se ve abrir en el cielo un bosque de hadas extasiadas que me prometen el cumplimiento de un milagro inalcanzable un vuelo se agranda en la herida de su estela y se ahoga un grito que solo cicatriza en el espacio mi mirada se vuelve delirante en un aire de verano y primaveras donde danzan las luminarias sin moverse porque tienen la luz dentro del cuerpo y aprendieron la lección del telescopio que creyó mirar y era mirado con un llanto de luna oigo el laderido de un perro que da la vuelta al mundo y un nocturno durmiente en un concierto único reposa sobre el piano que ensaya muertes tenues junto al sonido del mar que prepara algún naufragio mientras doblan las campanas de los astros muertos y el azul del universo se salpiga de luz aquella que desbordan los planetas dominando un insomnio interminable que invade todos los rincones cuando es hora de dormir en todas partes el tiempo de los siglos se insinúa terriblemente envejecido cansado de soñar en esa espera que salte una ilusión y llegue al cielo sentada en una lágrima eso es un verso de Vicente Alexandre sentada en una lágrima ¿no? el vals creo que es el poema que se llama el vals tan lindo dice las señoras están sentadas en sus lágrimas o algo así y los hombres están con los bigotes muy bien muy bien muy bien Norma ¿y tú? entonces a ver a ver ¿qué tal? entonces escribí una historieta que se llama Cabeza sin alas he echado a perder esta puerta hechizada no pude actuar la vi abierta y la soñé cabezas sin alas me llamaban en el cole no saltaba cuando llegaba la pelota no corría quedaba mirando fija la nebulosa de los movimientos ajenos es que yo era las piernas de aquel chaval la alegría de Martita la tenacidad de Pedro y estaba enamorada de aquel que saltaba más alto ahí mis alas y así me siguió el apodo como un viejo trapo era como decir fui niña emberezada oscilante en la burla tengo pasado lejano ilumino con las mismas luces esos pozos del eterno ayer sentarse en el vapor de los rostros de cuando todavía entornaba los ojos musicar lo profundo con la sangre que murmura quiero repetir inesperadamente ese escalofrío robé aquel bolí de oro y me pillaron me pillaron infraganti la voluptuosidad fue escuchar una mujer reírse nunca más quise dejar al viento asustar mi oscuridad hoy de nuevo apareció cabezas sin alas ¿qué tendría esa puerta un escándalo de violencia una trayectoria inmóvil o un tiempo de recuerdos ya no había pelotas ni bello príncipe lanzándose al cielo nadie para aprovechar esta puerta pero eso sí mi cuerpo hablando por sí mismo la puerta era asombro de juventud postrada en la cama me ponía las alas y desde aquel día estival remoto estupor recorría las orillas el viento del amor levantándose en mí muy bien muy bien qué lindo ¿no? hay más poeta que que litrata ¿no? digo porque estaba pensando que es muy distinto cuando un poeta escribe que cuando un narrador escribe el poeta se le filtra y no está la poesía en eso que está diciendo en cambio como el tuñón ¿no? el tuñón en todos sus escritos cuando describe la guerra civil española y todo eso es muy poético ahí se pone ahí no es una descripción fría periodística él se llama periodista pero sí es así ¿no? claro porque estoy leyendo a Roberto Art los cuentos algunos cuentos así de vez en cuando que son buenísimos qué historias que te pone ¿no? una historia y no me acuerdo que pero bueno unas historias qué gozada qué gozada unos cuentos fabulosos digo porque no te imaginas lo que va a pasar o de repente te imaginas y te hace te hace creer que sí que va a ir por ahí pero él no es tan poético ¿no? es más de narrador es un narrador que que te describe maravillosamente bien es un escritor fabuloso pero es un narrador sí, sí bueno yo estaba leyendo también ¿no? estaba el que me hizo pensar de que cuando un poeta escribe es distinto a un narrador fue Boris Pasternak Pasternak Boris Pasternak sí, sí, sí un ruso y antes había estado leyendo a John Dos Pasos ajá ¿no? pero entonces yo en Dos Pasos me pareció raso raso me pareció una cosa plana una descripción plana y una historia plana donde no pude meterme porque es como una biografía la que está contando pero no pude entrar porque me me parecía que me aplastaba y después agarré a Boris al ruso y claro es un poeta es poeta y escribió poesía ¿no? me fijé en su biografía y sí escribió poesía y entonces ya es otra cosa es otro vuelo ¿no? ya es este no importa tanto la argumentación el argumento los sucesos que se van desencadenando uno tras otro sino que el deleite es poder leerlo para mí ¿no? para mí el deleite está en esa articulación que hace de las palabras y cómo las hace ¿no? más que más como como un poema ¿no? claro sí y eso es lo que me gusta a mí me gusta sí ajá bueno pero los cuentos cuando tienen un cierre también que te viene a interrumpir o a interrogar ¿no? a venir a sorprender digo bueno se me parece como cuentos un poco más clásicos ¿no? como los cuentos clásicos que pensaba en Mopasson que yo leí mucho Mopasson los cuentos de Mopasson que siempre te viene una historia y al final te pone una cosa claro viene la sorpresa ¿no? viene la sorpresa para eso hay que ser un poeta ¿no? hay que tener ese giro metafórico es un giro metafórico que te descoloca te descentra y ese es el asunto ¿no? lograr ese descentramiento del otro ¿no? tanto que una cosa otra de la otra y el discurso ¿no? una palabra atrás de la otra más metonímico sino que de pronto salga una chispa y te te desconcierta ¿no? te saca te saca del relato te saca a través de una de una metáfora poética te saca de eso que estás contando ¿no? digamos que es así claro porque está bien yo cuento cuentos ¿no? pero también digo otras cosas bueno parece muchas veces parece como reflexiones ¿no? sí claro sobre el tiempo el amor la vida sí y sí son pensamientos que uno va teniendo en la cabeza que de pronto van saliendo pero habría que hacer un estudio sobre el tiempo en los cuentos de Norma porque trabajas el tiempo de una manera muy interesante digo que en mucho me llama la atención en muchos cuentos que después no me he detenido a bueno los tengo tendría que poder volver a leerlos pero tenemos solamente un libro pero habría que hacer como un estudio para mirar un poco como la autora trabaja lo del tiempo en los diferentes cuentos digo en las reflexiones que hace porque no es solamente que muchas veces son recuerdos ¿no? se va pero no se queda ahí sino que habla del tiempo de cada uno de los personajes y sus reflexiones frente al tiempo y sí es así ¿no? que no es el tiempo del reloj no, no pero que hay más hay más hay mucho más ahí en ese tiempo que presenta ahí la escritora me parece que hay más hay como claro un tiempo que se va rompiendo que se rompe dentro de la historia y en las reflexiones que se hace sobre el tiempo ¿no? pero siempre hoy también hablaste del tiempo de ese pasado que está ahí como ese pasado vive en el presente ¿no? como se vive ahí en el presente me detuve un poco a ver pero ¿cómo es? estuvo muy bonito ¿no? como esa iluminación ¿no? como ese pasado ilumina el presente le da un sabor particular pero bueno muy bien bueno Norma ¿seguimos en el próximo día? sí adiós adiós muy bien adiós hasta luego seguimos la semana que viene un abrazo a todos adiós 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 listas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 adiós 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 adiós